Sin lugar a dudas, el tema del posconflicto se va a dirigir centralmente a devolverle la institucionalidad al campo, a que la presencia del Estado no se limite única y exclusivamente a la presencia de nuestra fuerza pública, sino que el posconflicto tiene que incorporar lo que tanto se ha anunciado, una gran política, una gran reforma de desarrollo rural integral que va a incorporar no solamente el tema agrario, el tema del trabajo, sino desde luego toda la infraestructura en materia de carreteras, de salud, de educación, todo lo que le está haciendo falta al campo para prosperar. Y dentro de ese gran reto del posconflicto, que ya está en proceso de diseño por parte del gobierno nacional, yo quisiera plantear que hay un elemento fundamental que toca al sector trabajo en los campos de Colombia, y es buscar en el marco del artículo 98 del Plan Nacional de Desarrollo, y desde luego complementado con otras herramientas e instrumentos, generar un sistema de protección social integral para las zonas rurales. para nadie es un secreto, y las estadísticas que nos ha mostrado el senador en este debate, el senador Mejía, pero también los otros senadores que han intervenido, la falta absoluta de cobertura de la seguridad social, y yo diría que hasta de la normatividad laboral en los campos de Colombia es tremenda. 93% de informalidad, desde luego con una reducción enorme, del 96 al 93 en los últimos cuatro años, pero sin lugar a dudas el reto de vencer esa informalidad es tal vez uno de los principales para generar las condiciones que hagan del campo el sitio del bienestar y de la calidad de vida que buscamos como parte integral de este ambicioso programa de restitución de tierras, de derechos, y llevar las condiciones de calidad de vida equiparables o relativamente equiparables a las que se vive en las zonas urbanas a los campos de Colombia.